Saludos a todos Saludos a todos Vale, pues esto parece que funciona Estoy intentando, como siempre hago Poner la ventana de modo emergente Pero es una cosa que esto Saludos a todos si hay alguien por aquí por favor que vaya avisando voy a ver si también puedo entrar en Discord Gracias por ver el video Hola Carlos más que nada porque parece que esto no me está dando demasiados problemas y también porque no me ha costado un rato como a mí me gusta hacer por las tardes para hacer esto porque la demo la quitan mañana tío quítame la ventanita vale esta pena estoy intentando que esto me quite una ventana que me está sacando aquí y me está estorbando ya está vale a ver ah que me has confundido con Grez has visto una cabeza por ahí pero los cascos míos se reconocen bueno vamos a maximizar esto y vamos a ver estoy por Discord por si alguien quiere subir también a ver si consigo yo que el juego ticlin a ver si sale por aquí y ahora volveré a recolocar la cámara que es que no encima como no me veo pues es un poco más difícil ahora ah y esto de la cámara para mí es difícil pero no acostumbréis que hoy me ha dado por ponerlo pero a ver si sale ah Blast for Moon demo muy bien vale estoy viendo que sale vale voy a intentar ver si salgo bien en el cuadro no por ahora no y ahora se ha quedado la cámara bien eh no se ha petado la cámara creo la cámara se ha petado viva larga vida la cámara ¿te importa resetear cámara? no pues según esto la cámara está muerta y lo único que se me ocurre hacer y no sé si va a funcionar es esto y no creo que funcione pues señores me parece amigos quedáis sin cámara voy a intentar agregarla otra vez pero si no no sé si no se va a quedar fuera porque parece que algo ha ido mal y se ha petado captura 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 donde coño está la cámara hay bendito perdón perdón vaya esto sí funciona la cámara la cámara está enfocando donde le apetece está bien es un buen plan bueno me ha dado la tos que hace tonto no me vacile vale ahora beberé agua bueno aquí tenemos cámara de nuevo y creo que así se va a quedar más o menos el percal a ver me voy a echar para adelante y voy a ver cómo queda sí creo que queda bien vamos a beber un poquito de agua y vamos a venir con los avisos aviso navegante soy un puñetero manco me vais a ver manquear mucho vale eh Gref si quieres puedes entrar a discorde ya a tu discreción pero vamos yo estoy ahí en el canal de grupo y si alguno quiere entrar tampoco tengo problema ay me encantan las letras góticas pero dios a ver alguien ha entrado saludos hola dos un habitual de por aquí pues aquí estamos emitiendo el blasfemus te decía que está puesto control creo oh oh mierda sabía que olvidaba algo un segundo te lo dije bueno por si es que no tengo el teléfono silenciado o sea no lo he podido escuchar te agradezco el aviso pero me temo que no he podido escucharlo mi intención es corregir porque no me gusta corregir pero no no el aviso es un buen aviso hombre te lo agradezco simplemente es que no lo he visto porque no tengo ahora mismo el telegram abierto es que no me atrevo es que no me atrevo a abrir demasiadas cosas control día 4 ha puesto la cámara si o me ha dado por ahí al final no haces siesta ¿no? no me temo que no amigo mío hoy hemos sacrificado la siesta yo estoy aquí con mi ordenador viejo aquí salándolo el xp eso para ponerle he cambiado también el juego y esto en teoría voy a darle a actualizar aquí me sigue poniendo control a vosotros os pone control o blasphemous demo de blasphemous vale entonces es mi ordenador el que tiene un problema bueno ¿qué le vamos a hacer? me da igual con que os haga a vosotros a mí me vale me preocupa que salga el juego bueno vamos a ver esto es para guardar la partida las letras estas góticas me marean un poquito puedo manejar tanto con cruceta como con palanca lo cual está muy bien tenemos un ataque para pegar el botón amarillo que no sé qué hace el bueno el bueno si el y y y después la y el b uno aquí salta y el otro no tengo ni idea y después tengo un parry que es este pero un parry que no puede durar tienes que hacerlo en tiempo vale y muy preciso y una especie de rodar de de movimiento rápido para poder quitarse del medio bonitas gafas son las que llevo todos los días cuando he estado jugando contigo pero son de vista si curioso aquí tenéis las teclas aquí tenéis las teclas el flash no sé lo que es el rezo tampoco sé lo que es esquivar y parris y interaccionar el blog el pela penitencia de sangre tampoco sé lo que es penitencia de sangre eso suena a pegar pero es que el tío es un penitente de hecho si te fijas lleva un capirote de nazareno y todo o sea o sea que es un plataforma pero muy religioso hay algo así he intentado ver de hecho están los tíos con el flagero aquí por experiencia voy a irme para adelante porque este cabrón vale me da un botón por error es de agradecer eso de que como te vas a caer del precipicio te levantes algunos de tus ataques pueden ir a hacer tu enemigo vale la carraca toma ahí no me pegue no le he dado demasiado tarde demasiado pronto le arranca la cabeza ahora sí esta vez si he podido hacerle un parry a este bicho cuesta mucho eh y de hecho mira como me ha dejado creo que puedo entrar no había mucho problema ah vamos allá estoy casi muerto pero no pasa nada la vida es bella pues sigue como la película sister of mine a cypher told to you someone is heading towards the forbidden gate someone who seeks the perch an excommunication of all that is sacred and rests there no no do not place your doubts on me no 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 es que no me dejaba moverme no no es que no me dejaba moverme y yo a los que llevan la dolorosa culpa en tus manos pierdes. Lleguen a nosotros y eliminen nuestro riesgo. Lleguen a nosotros y eliminen nuestras llaves. Porque es un acto de penitencia. Yo este juego lo he querido emitir porque he querido darle un apoyo a este grupo. Tuvimos una conferencia en Retropixel de ellos que estuvieron enseñando. Y de hecho si querés me da permiso, luego en el tweet también voy a ponerle el enlace a la conferencia por si lo queréis ver. Una lástima porque yo no pude... No, que yo me quería quedar toda la tarde entera viendo las conferencias, lo que pasa es que claro, no pude. Pero por fortuna esta la tienes colgada. Uy, está sonando mi móvil aquí. Si, suena una interferencia. La cámara se ha vuelto a soltar, si no la ha tocado. Dice que tienes permiso. Si, no es eso, es que estoy mirando y creo que se ha soltado. Si, la cámara se ha vuelto a soltar. Si, se queda como paralizada. Es que no se, parece que mi cámara se está rompiendo. Y el cable está teniendo algún problema. Puff. Parece. Intentarlo otra vez y si no... Desactivar. Activar. ¿Esto funciona? ¡Oh, sí! No hace falta tanto lío. ¡Qué maravilla! Yo estoy aquí el día dado. A un botón de desactivar y de activar de nuevo y ya está. Se arregla todo. ¡Maravilloso! Bueno... Si te soy sincero, estoy aquí pendiente de dos ordenadores. No. Vale. A ver. Pues cuando puedas echarle un vistazo al juego, que está bastante bien. Sí. Y de hecho, la demo está hasta mañana. O sea, que si aparte de verme a mí manquear, queréis manquear vosotros, podéis probarlo hasta mañana, ¿eh? Está gratuita en Steam. Vamos. Mucha palabra bonita, pero vamos, que esto se llama reparte puntos. A ver... Tengo 1900 puntos que puedo comprar cosas... Mira, voy a comprar esta de 1500. Permite aprovechar el impulso del esquive para realizar una estocada con el Takataka. Vale. Me gustan los del Takataka. Dale. Tú dale ahí. ¡Hala! Y me quedan 400. Ya no puedo hacer más. Cuando mates más cosas, podré hacer... Vale. ¡Ah, mira! ¡Yohu! Qué bonito eso. Me gusta. Podré repartir más amor. Tenemos mapas... ¡Orrr! Tenemos un mapa Metro Isvania. ¡Sí, señor! Que me gustan a mí los mapas Metro Isvania. Yo me iré en 5 minutos porque voy a estar con mi viejo. Bueno, si estás después, volver, ¿eh? Pues no, yo a las 6 me quito de en medio, ¿eh? También aviso a navegantes. Ah, vale. Ahora, porque tengo visita esta tarde. De hecho, iba a hacer el directo más tarde. No os voy a engañar. Pero, como no puedo dejarlo para mañana, he decidido hacerlo ahora para poder atender luego a la visita. Aquí puedo guardar y reponer vida, que me hace falta. ¡Claro! 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 Ya tengo vida otra vez. Al reponer vida, se regeneran los enemigos. Vale. ¿Qué coñazo eso, no? Que se la generen cuando te curas. A lo Dark Souls. Candelabro a lo Castlevania. Aquí una puerta. Aquí una cosa con sangre que me hace pensar que hay una trampa. De hecho, hay una trampa, sí. Yo es que respeto el trabajo de Miyazaki, pero esos juegos, como que no. No me atraen. Es que son buenos juegos, pero no. No son para mí. Me gusta. Me estoy comiendo algunos ataques sin esquivar porque estoy intentando practicar el parry, ¿vale? Yo no soy para esos juegos. Vamos, respeto su gran calidad, pero no tengo... El que no tiene calidad para ellos soy yo. Vale. Pues la conferencia os la recomiendo a los que estéis por aquí. Y he etiquetado en Twitter a los autores. No sé si se pasarán. Uh, de vaga. A ver si para el año que viene puedo quedarme para las conferencias. Que son bastante interesantes. Sí, pero vamos, que las tienes para verlas de todas formas, ¿eh? O... 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 ¡O... Uy! Ahora sí. He obtenido una cosa rara... cosas raras a milar de tarde con su ancha sonrisa y agradables maneras dios bendito esta letra que de por ser difícil encima pixelada es un poco para ti no coñazo ni corremos todavía nunca negó refugiar a nadie en su iglesia en el hallazgo de una muy bonito y esto que se usa se comen aquí están las habilidades que hemos comprado aquí no hay nada tampoco aquí tampoco pues nada buen hombre yo me macho muy bien venga hay los pinchicos mucho pincho veo yo ahí y estoy casi muerto me voy para arriba de ahí no salgo yo con vida aquí andamos blasfemeando un poco hemos probado a ver así es que por aquí no se puede pasar qué cajitos qué pasa por aquí bueno pues entonces habrá que volver arriba enfrentarse a lo a los mangurrián esto de aquí arriba mira aquí está mangurrián con su cirio venga date la vuelta mangurrián ahí y ahora te puedo coñar aquí no que difícil es el parry en este juego me cuesta mucho hacer parry es muy 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 preciso muerto muerto si es el lpc y la demo la tenéis en steam gratuita hasta mañana que la quitan de hecho le van a quitar ayer yo ni me había enterado así estoy es que realmente si no hago parry no son difíciles de matar no no me deja caer ahí no te caes que a gusto no venga muy bien muy bien vamos para abajo venga ya lo he roto muy bien vámonos para abajo y bastante bien de vida no he podido más o menos los pinchos quédate ahora voy con vosotros rotos vale hay algo aquí arriba sí unos pinchitos a ver pues no parece parece que hay pinchos porque sí ajá vale como ya no tengo que pasar por ahí ahora sí puedo volver a guardar voy a guardar Diego has entrado en la familia oye los que tenemos de toque lo que somos pistachero epipero y me falta la switch que la quiero comprar cuando pueda lo que pasa es que no voy a engañar ahora mismo mi prioridad es el ordenador tengo ganas de actualizar equipo vale pues hemos entrado por aquí vamos a bajar por aquí vamos a bajar de la forma natural y humana y luego veremos hay un candelabro que no da nada está muy bien ahí uy qué bonito ay que me de salí coño wow aquí mucha gente coño quiero cubrirme vale encima tenemos aquí un escupe penota uy 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 mierda tú la jarenos del demonio salta joder voy a morir creo que voy para atrás uff atrás voy a morir también bueno pues morimos atrás o morimos adelante no es un juego fácil oh me lo comí no es un juego fácil si ya lo sé que necesito buscar como el elzor y si me muero antes encima pierdo lo que haya conseguido de mierda lo que sea he entrado por aquí creo no 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 está la salida de antes aquí no tengo que hacer nada era aquí abajo toma galleta y por ahí no se puede pasar así que es por aquí por la derecha si te digo donde te puede meter la bolita de energía esa me creería vale vale dime que hay aquí un grabado algo no aquí hay alguno que no se que es a ver hola ha obtenido algo que no se que coño hace se guiriga a tus luceros bien bebe canto a los cielos nocturnos embriaga en valga penitente con la furia de los justos aumentando la velocidad de sus ataques por un tiempo equipar ya lo tengo equipado el fervor el fervor pulsa lt para invocar plegaria vale vale morir cabrones morir una habilidad para rehena la vida estaría cachonda vaya hombre la comí entero vamos ala muerto muerto bueno al menos lo que tengo ahí lo tengo ahora te voy a bajar otra vez ay dios mio sigamos a ver me queda puedo apurar unos 20 minutillos más ahí me voy a atacar ahora hay que matar a los de aquí rápidamente porque vienen los demás hay hay a veces tarda en saltar no es responsivo del todo joder 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 he cogido y muerto a la vez no se que ha pasado es que si por lo menos supiera que hace vale el gatillo se pero esto que es esto no se que me ha dado no es que no es que no lo ha pasado no es que no se que no se que no ha pasado no se que no se que sin Ah, esta mierda revuelve vida. Ay. No me pinche perro. Joder, mierda. Vale, al menos ya sé que algo devuelve vida. Es una mejora. A ver, voy a mirar un poco que estáis diciendo por aquí, si me permitís. Pimpi, saludos. Carlos, que está por aquí también. Tienes que creer. Kosuke. Pimpi. a ver a mí me está gustando lo que ocurre es que es un juego de los que sé que tardaría mucho en pasármelo porque parece difícil no parece un dark soul pero tampoco es fácil parece que como dos tarritos arriba que me permiten regenerar vida entonces me va a facilitar un poquito la cosa en lo que no sé es cómo se regeneran los tarritos hay una esquiva y hay un parry el problema del parry es que hay que ser muy preciso mira ahí acabo de hacer uno muy bonito a ver si puedo hacer con esto va a ver si podemos bajarlo a antiguo a buena antiguo método parece que joder o 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 te voy a meter el pincha uva ese que llevas por el culo, mamón me va a caer me va a caer lo he dicho yo lo cogí no sé qué mierda es, pero lo cogí ha obtenido cervical de Fikir vale me parece bien oh, joder niño de la luz lunar liberarlos he liberado a un niño ahora me quiere más o algo así aquí esta escalera no se va a subir aquí vamos en teoría tenemos directo si, Amigret no me ha dicho nada de que no lo tuviéramos vale, aquí se puede subir a ver ah, mira, esta es la puerta de antes lo bueno es que al haber abierto esa puerta puedo volver a reaprovechar el punto de guardado que había aquí arriba mira, está muy bien porque ahora con el punto de guardado puedo bajar esta escalera y seguir oh, mira oh, mira, sitio secreto oh, mira, sitio secreto que es esto hola, buena ha obtenido ha obtenido bola pequeña de cera roja equipa, equipa cuenta de tu rosario para mejorar las características de el penitente te encontrará que coño pone ahí nodos adicionales para aumentar el número de cuentas que puedes equipar va a haber, eh me parece razonable nodos a ver, dónde está eso de los nodos bueno, a ver vale pequeña hay que ver que coño lo ligeramente la vitalidad de quien la lleva va a ver vida eso siempre es bueno y esto qué esto es un adorno o es algo pues parece un adorno no es interactivo por lo que veo y no me voy a poner a machacar botones los tarritos ya están vacíos no sé si se regenerarán si llego al otro lado pero bueno ahí oh mierda está el otro también ah no puedo no me deja esquivar ahora qué coño no me deja esquivar dos puertas puerta uno no sé qué es eso puerta dos tiene peor pinta que la puerta uno me voy a la puerta uno hola grita cachonda adiós me voy oh mira qué bonito qué seito lo que te ofrezco aquí es tan lusterosa como la primera estrella de la noche lobo ocular del escribano alabaros que vislumbra la verdad oculta a tantas otras miradas su petro escrutinio revela la esencia vital de los enemigos oh eso me gusta comprar el objeto por mil que espérate porque no sé qué coño tengo ah en las almas o sea puedo mejorar o comprar cosas lo que te ofrezco aquí es tan lusterosa como la primera estrella de la noche y que mis ojos se sienten si me lloro vale muy bonito también la misma frase inquietante disco dorado cubierto por la muda eh qué coño muda reseca de un reptil el bajo relieve dios que me cuestan estas letras de la garra era considerado símbolo de la avaricia y aumenta el número de lágrimas de eh coño enmienda cosechadas con cada ataque eh ver la vida de los enemigos aumentar lo que cosechas o esto que es letras be captives of the miracle penitent one do not be surprised to find this merchant here this ancient occupation requires me to be wherever I can obtain reward in benefits call me candelaria for what I sell would make your eyes light up like the high bonfires si daniel la demos por ahora está solo en este no te pediré por ningún dinero lo que sea esas lloruras que te he perdido serían más que suficiente para mi adelante casta tus ojos oscuros sobre estos trastornos valiosos esto es un trastornos precioso es un trastornos su valor va mucho más allá de lo que le pido por lo que le pido y ¿puedo hacer la mañana en negro si estoy intentando te decepcionar? Reliquia sagrada en perfecto estado de conservación mano incorrupta de maestro fraterno la mano se agita suavemente suavemente cuando considera necesario secretamente articulada por los músculos y etéreo vale y esto te avisa de los misterios pues por ahora voy a comprar esta ¿sabéis? porque esto me permite tener acceso a más información va a ser perdón a más lágrimas vale y por aquí no se puede pasar vale la fiesta sigue para otro lado este juego es un trabajo muy ambicioso y además de un estudio español por aquí no se puede pasar por ahí por ahí y aquí también no lo he visto venga ala no me ha dado tiempo ni a moverme bueno la parte buena de todo esto es que como lo que he ido abriendo son caminos laterales ahora vuelvo a tener los dos cacharros rojos de los huevos esos y además puedo bajar esta escalera y bajar del tirón abajo sin tener que pasar por toda esa mierda veis veis ahora ya no puedo hacer parrys que extraño osea el botón del parry ahora me me y esto porque me ha cambiado las teclas ahora el parry está en este botón por qué ah ya sé por qué eh uno de los modos que tenía programado en el mando invertía los gatillos así que he invertido los gatillos por error bueno pues ya está hecho ay déjame subir coño no no me ha matado el otro parrys bueno eso ha sido una putada y además con los botones invertido bueno pues si los pierdo los pierdo tampoco tenía tanto no 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 Quiero ver ¿Estas bolas se pueden hacer pares con ella? No, te lo comes Vale A mí no ya lo sé Ahora, es verdad que esta zona es La zona del amor No, es que tampoco puede Joder Nada Muerto otra vez Ya he perdido lo otro Es que si se pudieran romper Los ataques Porque es que si no se pueden esquivar No es verdad que tienes que liar No Tampoco sirve Meterles con el Vale Esta zona ¿Joder? ¡Suscríbete! 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 Parry de mierda No puedo hacer parrys Ya lo tengo sumido El problema es que llevo un buen rato sin encontrar ninguno Y la verdad es que se agradecerían Porque claro Si os fijáis en el mapa El cacharrito amarillo de la izquierda es el sabepoint Entonces He limpiado el camino de la izquierda El segundo camino con forma de C de la derecha Pero es que He vuelto a morir ahí y es que no hay ningún puto sabepoint Y lo que hay a la derecha A la izquierda está cerrado O sea, es una putada de las bonitas Lo mejor Aquí hay algo Pero como está cerrado Hay que pasar por toda la mierda esta Antes de poder hacer algo otra vez No Las habilidades tampoco me proporcionan Nada Joder Al menos agachado se puede hacer algo Vale Volvamos con cuidadito Oh mierda Si me deja un segundo Vaya hombre Tienes que estar muy concentrado Ahí Coño Me estaba curando Soleñe Ya he visto que el parry Me jode a los Y Uy El pincha uva Menos mal que este no es muy listo Y el otro tampoco Estar Lo mejor Hombre Vamos 10 6 10 11 11 2 12 19 21 24 28 Mierda, me ha pillado Me cago en la... Joder, que cosa más difícil Me he atascado bien ahí Y lo peor es que me quedan minutos Un segundito Voy a intentar una cosa Vale, aquí estamos de nuevo Bueno, vamos a ver otra vez Ahí, mierda Eso sí que funciona bien con estos cabritos Bueno, vamos a ver ¡Ay! Cabrón Mejor disfrutar ¡Qué pelotudo! ¡Ay! 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 La pincha uva Si no le das Tiempo a reaccionar Es un enemigo bastante tranquilo Pero la cuestión es que te deje Bueno, pues he conseguido un poco más de tiempo Vale Hombre, es que si pudiera ser Ah, caíste Uy, casi me das Y estos hay que no dejarlos atacar Ya está Oh, ahí se me ha pillado Vale, ahora me voy aquí Dos veces me ha pinchado el cabrón ahí He intentado quitarme Es que a veces Es una tontería Pero a veces estás atacando Y como te de por tener la palanca inclinada Haces el ataque para arriba Y no das para abajo Entonces como te de Inclinado arriba No hace el ataque inclinado arriba Hace arriba Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tema ¿Sabes? Obvio, pero estoy farmeando ¿Sabes? También que De hecho Ahora que lo pienso Ya con el farmeo que tengo ahí Me puedo comprar ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y lo puedo hacer más? vale este es el que te revela los secretos y vale todavía más pasta de la que tengo creo no 1700 por ahora no puedo este si podría comprarlo pero me voy a poner el de los secretos por ahora aunque la verdad que creo que el de la energía sería más útil ahora mismo quien se ve va a morir ya me ha roto él ahora hay que esperar a que pase este y el de esto me voy a matar me cago en todo lo bueno de la muerte está es que al menos que cojan menos sigue farmeando de claro me cago en todo me cago en todo No. He subido demasiado rápido. No. No, no. No. Mierda. No. 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 A ver. Señores. Tengo un ojo. solo un ojo entendéis que si leo el chat no puedo jugar a ver lo de mi nick lo he comentado alguna vez en retro entre amigos lo he comentado en más de una ocasión yo suelo coger para crearme personajes suelo combinar nombres y apellidos de un lado y de otro el nombre Seth me gustaba lo había escuchado en más de una ocasión como sonaba y demás y lo usé hay un Seth por ejemplo en el Illusion of Time de Super Nintendo por poner un ejemplo Seth MacFarlane y Seth Green Seth Gecko de Abeto hasta el Amanecer y Garamonde es el apellido de Cian Garamonde el samurai de Final Fantasy 6 que si venía de una casa noble por cierto vamos a equiparnos reliquias para alterar la percepción ala ya percibo más como el ojo de Zondera que me muestra más de lo evidente bueno pues me quedaría el de mil pero por ahora no tengo suficiente pero vamos al ritmo que estoy muriendo no pasa nada que seguro que le acabo por tener a ver lo bueno es que realmente si inviertes tiempo es como un Dark Soul pero no tan cabrón realmente porque yo estoy consiguiendo avanzar poco a poco esto aquí tienes que tener paciencia baja aquí te espera que pasen los pinchicos venga ahora hay más pinchicos ah no están ahí vale pues nos agachamos hay mierda no me ha dado tiempo de irme hay que esperarse aquí pasa de esto saltamos aquí me lo comí saltamos aquí ahora para acá tontico me curo donde vas tú tan motivado ¿eh? tú pincha uva bueno nosotros pegarle a la pared que no hay problema ahí a ver que a gusto ¿no? venga vámonos la rompe oh uy se hizo lo que se pudo señores toma para ti uy el pincha uva que tiene que estoy matando a uno espérate coño pincha uva ya la estoy aquí contigo menos mal que al menos muy listo no es ala ala a ver a ver roto vale ahí está el secreto pero lo que voy a ver no no hay ni un puto hola por un lugar aquí me da algún tipo de buff hombre esto es lo que quería gracias y ahora me puedo intentar ir a recuperar mi cadáver abra abre cadáver que está aquí pero al menos ya tengo la vida completa bueno bueno vamos a ver esta ahí baja para acá quieto vale vale esto es lo fácil yo no 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 y eres mío has tenido matada de no sé qué mata vileros hacia el recipiente de cristal y oro capaz de contener bilis emanada de la fuente del luto bueno no sé qué es eso para qué sirve pero tengo un matraz el que no dice nada bueno del blasfemus greff no entiendo a que somos número uno en el en el blasfemus en el ranking de blasfemus bueno pues sí la verdad que precisamente por eso estoy emitiendo esto para darle publicidad al juego porque creo que merece mucho la pena y este juego cuando se esparza en los sitios adecuados y cuando tenga su publicidad pues vale vamos a ver antes de aquí hay una bajada y otro camino por aquí y la tía pero es que la tía no sé si he de usarla ahora o no vale este es el gran combate así que por ahora voy a mirar el otro lado no mira parece que el juego por aquí continúa uff que fiesta ya iliade vale esto está cerrado vale esto está cerrado wow ahí arriba no tengo esto con esta habilidad es comer palos podría ir a pecholobos echándole huevos voy a intentarlo pero voy a guardar primero voy bastante justito pero voy a intentarlo una vez joder me ha cruzado entero no 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 Coño, que cabrón Casi he llegado Es que eso No parece que haya tiempo Como para Voy a pasar por ahora de estos dos Porque me lo voy a hacer todo daño aquí Nada, es que Nada, tienes que No me deje equipar Y bueno Paso de los dos No tengo ganas de quemarme otra vez Así que lo que voy es a regenerar Y voy al combate final Creo que he visto la demo A todo el nivel Que podía verse Ah, que es que esto se puede equipar aquí Vale Muy bien Vamos a pedir los favores de la nena esta Que no sé de lo que va Favores de la nena Así sea Yaka Ahora no sé que ha pasado Pero A ver Hola, buenas Soy el monstruo de la última pantalla ¿Do you wanna be my friend? Tío No seas violento Ay, no puedo atravesarlo Oh Joder Vale Esto es más complicado Lo que parece No Y la nena ya no está ¿No? No Pero es que no sé lo que me ha dado la nena O sea que Sí, ya he visto lo que haces Gracias Ahí Ahí Vale Coño Es que me mata de dos galletas Bueno, bueno, bueno Vale Ah, la tía Está ahí ahora Mierda 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 oye pero eso es lo mejor se le puede hacer parry voy a probar a hacer parry esta vez lo puedo recuperar antes de encontrármelo ah que vale la habilidad dura muy poco vale vale es que le da al botón de parry o hay que darle mucho antes no termino yo de cogerle he hecho parry en muchos juegos y aunque no soy especialmente bueno más o menos apaño pero en este esto me lo podéis quitar macho que ya lo he visto no le da muy pronto joder dios coño es que hay veces que puedes atravesarlo y otras veces no voy a enfrentarlo un par de veces más o tres y si no lo dejo porque la visita llega en breve no me apetece a mí no me apetece a mí no me apetece a mí y no me apetece a mí vale, cuando se pone de lado es cuando puedes mierda, no me ha dejado irme no lo voy a conseguir, me parece a mí tendría que entrenar mucho, mucho para poder quitarme a este tío de en medio y ahora cogemos una cabecita las animaciones debían de dejarte saltar ay, me ha dado, cabrón joder, lo que me ha quitado, una hostia y encima me pone eso, no me deja ir vamos a ver, esas mierdas del suelo se pueden destruir porque los mismos se pueden destruir, me estorban es que si por lo menos el parry este funcionara ok No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Coño, que la mierda es eso. No. Dios, es que no me ha dejado meterme en ningún lado. No, no, no. No, este intento lo dejo, ¿vale? Porque va a sonar el timbre dentro de nada. Y encima se ha quedado esto del otro lado. No, no, no. No, no, no. Toma, toma la cabeza. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Uff, me he acercado demasiado. ¡MUERTO! ¡MARAPOCA! Descanso eterno. Sí, señor. Y señores, me voy como un señor. Creí que no lo iba a conseguir, pero lo he conseguido. Así que nada. Como me espera ya la visita, lo voy a dejar aquí. A mí me ha encantado el juego. Yo, ¿qué queréis que os diga? Le tengo muchas ganas. Voy a ver si Grez puede conseguirnos una versión de review. Pero, a ver, si un mancuelas como yo he conseguido llegarme y pasármelo a base de reintentos, es que el juego no es tan cabrón. No es un Dark Souls, ¿vale? Quizá tenga una cierta inspiración en ciertas cosas, pero no es un Dark Souls. Pues sí, la demo se acaba ya. Nada, si conocéis gente, pasadle el enlace, no solo ya por Z80, que también, pero más que nada porque la gente conozca el juego, ¿vale? Le tengo bastante interés a un estudio español y ahora en el mismo tweet, en el mismo, donde he puesto este directo que he anunciado, voy a poner ahora el enlace de retro entre amigos de la conferencia para que lo veáis. Os la recomiendo mucho, porque este juego está hecho con mucho cariño, ¿vale? Y nada, como os digo, si podéis echarle un poco de publicidad a este grupo, porque la verdad se han hecho un trabajazo y merece mucho la pena. Y la cámara, no sé, pero se está moviendo, soy yo el que se mueve, alguien se mueve aquí. Venga, señores, un saludo y hasta esta noche, de hecho. Adiós.